El norte se tende de mar, señalas de la dirección Quemarte el camino, la estrella que vive en el centro de tu corazón Los ojos te miran al sol, los ríos se buscan el mar El vuelo de amor, la colgaza se aleja del nido y el cielo se va Llorada se encuentra el dolor, el río de la soledad Esa es la que lleva las manos, que torna las alas de la libertad Y los aplausos para los alumnos de la escuela municipal Más de la gloria, la misión es argentina, de capitania Sarita Costa Hermoso lo que ha vivido, es de homenaje a la cultura popular Más de la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la celestina Para darle su lugar, al ver la gloria, la gloria, el amaneceré Y de la luz del amor, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria Soy el calor de la mañana, soy aquel que te levanta desde el día que te dio Soy el misterio de los hijas, soy la mano que te anicia lo que hay en la gloria Soy un héroe, llena de fuego Para el hombre que le llevo Los curiosos de los años Pero en el hombre sin cielo Arrasando voy a la tierra Soy tu padre, soy el amor Los aplausos previan Esta brillante actuación Y bueno, Sarita allí al centro De la escena con los chicos Felicitaciones